En rueda de prensa se dieron a conocer las actividades que se llevarán a cabo dentro del festival del día del rebocero artesano, a celebrarse este próximo fin de semana. Música tradicional. Ellos tocarán la Lanza del Rebozo en vivo, ellos y yo en vivo también cantaré la misma canción, la Lanza del Rebozo. Estará el grupo del maestro Rafael Gutiérrez, es un grupo muy bueno para bailar y está inclusive, es el ballet infantil municipal. Ellos interpretarán también bailando esa misma canción. Bien, después tendrá un jovencito que va a cantar muy bonito y posiblemente también Ferita Morales, si es que hay tiempo, para que el mariachi tenga dos piedadenses cantando con ellos y después escucharemos la música y después lo que viene posterior. En cuanto a actividades artísticas, eso es. El domingo tenemos en el Teatro del Pueblo la presecha del Valentín Municipal del Maestro Rafael Gutiérrez, también. Bien, tendremos ya, ellos están en la parte cultural, es la representación cultural de la ciudad de Michoacán. En la parte folclórica tendremos a Valentín Arbindaris, que es el único charro que ya casi no tenemos charros aquí. Bueno, tendremos también a Clarita Morales disfrazada, no disfrazada, ya vestida, porque veían la ranchera, ¿verdad? Disfrazada de ranchero también. Entonces, Clarita Morales también interpretará las mismas canciones por Floridas. Y tendremos una, para variar, un poquito más, un tenor que se llama Galán Álvarez. Canciones muy bonitas, muy románticas. Y finalmente, la copedia entre los rebuseros, que uno se llama el canillas. El canillas es una canilla donde le meten el hilo para tejer el reboso. Y así se le apuntó por flaco. Y al otro, el manejas, ¿verdad? Porque se enreda mucho para hablar. Yo creo que ya sabe quién va a ser el manejas. Bueno, entonces, ellos van a hacer la copedia. Y, este, en la tarde, si hay posibilidades, también vamos a estar, porque hay un programa muy intenso, en la tarde a las de seis, de seis a siete. De seis a siete estaremos nuevamente algunos elementos. Estarán Juan Lituarias y estará el carnalito, otros cantantes, para variar un poquito, para que puedan ver los recursos que fueron a mediría. Y después viene ya lo que continúa, que son la entrega de reconocimientos. Y finalmente, a las reinas, ¿cómo se le llaman? Las reinas. En acto de justicia social, Juan Manuel Estrada Medina entregó de manera oficial 163 concesiones a igual número de locatarios del mercado municipal Gilardo Magaña, quienes carecían de un documento que les diera certeza jurídica de su propiedad. Previamente, el alcalde hizo lo mismo con locatarios del mercado de abastos, y ahora acudió al Gilardo Magaña, para hacer lo propio y entregar concesiones, quedando pendientes solo tres que están judicializados y diez más que están pendientes por no haber integrado en un 100% su expediente, aunque expresó que será cuestión de días para que se completen y se otorgue el documento que los avala como concesionarios del establecimiento. Con la entrega de los títulos, el alcalde dijo que otorgaba, a su vez, el patrimonio de muchas familias durante años. Laboraron sin contar con un documento oficial en este mercado, que es considerado como uno de los que mejor funciona a nivel estatal. A los locatarios que recibieron su documento oficial, se les pidió que cualquier movimiento o traspaso que se pretenda realizar a partir de ahora, lo reporten al síndico municipal, antes de irse a los tribunales, y aprovechó para decir que recibió el presupuesto del cambio de electricidad que requiere el mercado, proyecto cuyo costo es de casi un millón trescientos mil pesos, recursos de los cuales indicó que podría colaborar con una parte si todos los locatarios también lo hacen. La Primaria Benito Juárez de la Comunidad de Taquiscuareo fue bendecida con la entrega de útiles escolares para sus 36 alumnos, además de recibir un cilindro para el agua y la dotación de leche. La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, María del Socorro León, atendió la petición por parte de la maestra de la escuela, para que puedan mandar a un maestro y cubrir un grupo que no se le ha dado la atención necesaria. Esta entrega de útiles escolares ha sido para apoyar a las familias de los alumnos con los gastos que se hacen al inicio del ciclo escolar, y así los niños asistan a sus clases para que puedan hacer sus trabajos y tareas, ya que el poder estudiar es la mejor herencia que pueden dejarle sus padres, comentó Socorro León a los infantes durante la entrega. La presidenta añadió que no solo la comunidad de Taquiscuareo será beneficiada con la entrega, sino que en esta misma semana otros niños de más comunidades serán apoyados para que en este regreso a clases estén en clases con la mejor actitud. El Sistema DIF de Penjamillo lleva a cabo el certamen de MIS-60, Penjamillo 2017. El Gobierno Municipal 2015-2018, encabezado por el ciudadano José Leiva Duarte, a través del Sistema Municipal DIF-Penjamillo, que preside la señora Cecilia López Cervantes, y el director del Sistema DIF, el químico-farmacobiólogo José Alfredo Abarca Magaña, cierran con broche de oro las festividades de la Semana del Adulto Mayor, con el certamen MIS-60 Penjamillo 2017. Con público muy animado, apoyando a sus representantes, se dieron a conocer los resultados de dicho certamen, siendo la señora María Guadalupe Servín Suárez, de la Comunidad de la Luz, la ganadora del título de Mi Simpatía, de la Comunidad de La Paloma, la señora María Plasencia Arellano, la ganadora del título de Segunda Princesa. El título de Primera Princesa correspondió a la señora Emilia Montañés Vargas, de la Comunidad de Siquítero, y el título de MIS-60 Penjamillo 2017, correspondió a la representante de la cabecera municipal, la señora María de Jesús Olascoaga Calderón. La directora general del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán, María Yismín Sánchez Huerta, asistió a la tercera reunión ordinaria del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, Zona Bajío, Querétaro 2017, conformada por los estados de Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y Michoacán. En este marco, la funcionaria michoacana señaló que en la entidad, los retos en materia de vivienda han sido asumidos como una oportunidad para sacar adelante varios proyectos, lo que ha permitido atender la demanda de la población. Por su parte, el presidente nacional de la CONOVERI, Octavio González Padilla, reconoció el trabajo del gobierno de Michoacán, que encabeza Silvanorio Lesconejo, por la labor realizada para crear y mejorar programas de vivienda. Como parte del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable que el gobierno de Michoacán impulsa en todo el estado, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas presentó hoy el proyecto Calle Completa Acueducto, cuyo objetivo es potenciar el uso de medios de transporte no motorizados a lo largo del acueducto de Morelia. En presencia de asociaciones civiles, vecinos, funcionarios estatales, municipales y ciudadanos en general, el titular de la SCOP, José Juan Domínguez López, detalló que el concepto general del proyecto es que el carril derecho de cada sentido, en 2.2 kilómetros de esta avenida, desde el jardín de Villalojín hasta la intersección con el Lázaro Cárdenas, deje de ser utilizada como estacionamiento y que puedan circular medios de transporte no motorizados como bicicletas. En entre la infraestructura que se contempla, mismas que conlleva una inversión de 35 millones de pesos, destacan 100 nuevas rampas peatonales y 11 universales, así como pasos peatonales cebras a lo largo del trayecto y mesetas para el cruce peatonal. También orejas en los cruces de calle para poder cruzar de forma más segura, acordonando la distancia peatonal y controlando el flujo vehicular con mil volardos de seguridad en esquinas, además de disminuir la velocidad de los automotores. Asimismo, nuevas paradas de transporte público mediante de 18 parabuses en Bahía, con área para sentarse y ciclopuertos. La noche de este martes, el gobernador constitucional Silvanorio Lesconejo se reunió con la senadora por Michoacán, Luisa María Calderón Hinojosa, con quien dialogó en torno al contexto social y político de la entidad. Encuentro cordial celebrado en Casa de Gobierno. El mandatario michoacano recalcó que para atender y solucionar los retos que enfrenta Michoacán es necesaria la suma de esfuerzos y la búsqueda de coincidencia en los proyectos, independientemente de filiaciones partidistas. El gobierno del Estado informa respecto a las acciones que se han realizado, así como sucesos registrados en los últimos días, producto de las lluvias y la depresión tropical 14, que ha impactado diversas zonas de la entidad. El secretario de Gobierno, Adrián López Solís, en compañía de Pedro Carlos Mandujano, coordinador estatal de Protección Civil, y de Julieta López Bautista, coordinadora general de Comunicación Social, informó que desde el sábado pasado, nuestro Estado enfrenta lluvias que se han incrementado a lo largo de estos días, en particular este martes por la tarde, que se conformó en el Océano Pacífico la depresión tropical 14, misma que ha aumentado el pronóstico de lluvias a tormentas intensas, con puntuales torrenciales, con una precipitación de 150 a 250 milímetros. Ante esta situación y de manera preventiva, López Solís informó que se tomó la determinación con las autoridades marítimas del cierre del puerto de las Arocárdenas, a todo tipo de navegación, el cual, al momento, se mantiene cerrado. Asimismo, se determinó la suspensión de las actividades escolares en los municipios de Coahuayana, Aquila y Arteaga, además de una primaria y una escuela preescolar en Zamora, por el desbordamiento del río Duero. Por estos acontecimientos, dijo, desde el fin de semana el gobierno del Estado, así como los diversos órdenes que integran el Consejo Estatal de Protección Civil, se han declarado una alerta permanente para dar seguimiento y atender la contingencia en su caso. Video Noticias informó.